sean bien recibidos todos gracias a Dios que nos da los medios para proveer su palabra a todos los que están dispuestos a escuchar y yo dependo de ustedes para que lo compartan y así todos en equipo como sus hijos como sus hijas haremos caso a la comisión que nos dejó que es sencilla que quiere decir que llevemos su palabra a todas las naciones yo hago estos audios con mucho amor y dedicación para que ustedes simplemente con un clic puedan compartir y ustedes llevar la palabra también a los diferentes hogares a veces somos la única persona que alguien tiene para que le compartan la palabra nunca se sabe si esa persona a través de su de lo que ustedes hacen por ellos se le entregue la vida a Dios y salve su vida por la gracia de Cristo Jesús este proverbio se los voy a compartir muy brevemente mi opinión porque está como muy concreto muy muy sencillo y habla sobre un mismo tema después de darles mi perspectiva como siempre les comparto la palabra directa de la biblia siempre invitándolos a que reciban el amor que les doy a través de mis consejos o mi perspectiva pero no es la intención la intención es que cuando escuchen ustedes la palabra la tomen la hagan suya y le pidan a Dios que le revele cómo la van a aplicar en su vida para que vivan la máxima versión de lo que Dios quiere que vivan ustedes y así también ser gran bendición para los que los rodean esta proverbios 28 nos habla el tema en general es sobre los gobernadores las personas ricas las personas en poder las personas que crean las leyes las personas que tienen capacidad económica sobre otras personas los que son honestos o deshonestos básicamente lo que este proverbio nos hace hincapié es que si tú eres una persona con una posición de autoridad tienes que actuar de acuerdo a lo que tú ves que hace Dios Dios es la máxima autoridad todos los que somos sus hijos lo sabemos lo creemos y espero en Dios que lo estamos viviendo pero también nos toca a nosotros tener posiciones de autoridad aquí en un negocio en una escuela en tu iglesia en tu comunidad entonces el consejo aquí subrayado escrito por la mano de Dios es que si tú eres persona de autoridad llevas una responsabilidad los títulos y las posiciones de autoridad no son para inflar nuestro ego son para servir únicamente no somos dueños de ninguna posición así siendo el dueño de una gran compañía multimillonaria tu posición de autoridad es para servir para hacer el bien y para hacer más grande el reino de Dios haciendo esas cosas tu negocio tu ministerio todo lo que tú estés haciendo en el nombre de Dios y entregándoselo a Dios va a dar fruto como nunca te puedes imaginar entonces escuchemos lo que dice proverbios 28 y veamos cómo se aplica nuestra vida ya que todos tenemos algún nivel de autoridad siendo mamá siendo papá siendo alguien que cuida a una persona mayor y qué debemos hacer con esa autoridad y qué debemos de tener cuidado de no hacer y abusar de nuestra autoridad proverbios 28 de acuerdo a la traducción palabra de Dios para todos el perverso huye sin que nadie lo esté persiguiendo pero los justos viven tan confiados como un león cuando hay revoluciones en el país la nación tiene muchos gobernantes en poco tiempo en cambio un gobernante bueno y sabio gobernará por muchos años un gobernante que oprime a los pobres es como fuerte lluvia que destruye los cultivos los que no obedecen la ley se declaran a favor de los perversos los que cumplen la ley se colocan en contra de ellos los perversos no entienden la justicia pero los que buscan al señor lo entienden todo es mejor ser pobre y honrado que rico y perverso el hijo que obedece la ley es inteligente pero el que anda con derrochadores avergüenza al papá el que atesora riquezas prestando dinero a interés las atesora para el que tiene compasión de los pobres el que no presta atención a las enseñanzas de dios hace que dios no soporte sus oraciones el que lleva a los justos por el mal camino caerá en su propia trampa pero a la gente honesta le sucederán cosas buenas un rico presume de sabio pero un pobre e inteligente lo desenmascarará cuando triunfan los justos todo el mundo está feliz cuando los perversos ganan todo el mundo corre a esconderse no le irá bien al que oculta sus pecados pero el que los confiesa y se aparta será perdonado afortunado el que siempre anda precavido pero el insensible caerá en la maldad un mal gobernante sobre gente pobre es como león rugiente o como oso hambriento el gobernante tonto aumenta la explotación pero el que no es codicioso gobernará por largo tiempo el asesino nunca tendrá paz huirá hasta que se muera no lo apoyes el que vive honestamente estará a salvo pero el perverso perecerá el que trabaja tendrá alimento en abundancia pero el que no hace más que soñar no saldrá de pobre el que es fiel recibirá muchas bendiciones pero el que tiene afán de enriquecerse no se librará del castigo no es justo que se discrimine a la gente hay quienes pecan hasta por un pedazo de pan el egoísta sólo piensa en enriquecerse y no se da cuenta de que está muy cerca de arruinarse a la larga se aprecia más al que reprende que al que alaba el que roba al papá y a la mamá y asegura que eso no es malo es con pinche de delincuentes el que es egoísta arma líos pero el que confía en el señor prosperará el que confía en sí mismo es un bruto pero el sabio escapa del desastre el que ayuda a los pobres siempre tendrá lo necesario el que se niegue a ayudarlos pasará muchas dificultades cuando triunfan los malvados todo el mundo se esconde pero cuando caen los justos vuelven al poder palabra de dios amén entonces aquí vemos que está claramente lo que dios nos dice en muchas diferentes versiones ocasiones o situaciones nos está diciendo que la autoridad es una herramienta para ayudar a los pobres para darle gloria a él ante todo si queremos tener largos días de bien en ese negocio en esa posición en esa autoridad que dios nos otorgó la debemos de usar para el bien nunca para inflar nuestro ego ni para hacer sentir mal a nadie ni oprimir a nadie todo está claro espero en dios que si ustedes son empresarios o personas de autoridad claro que hasta en la casa somos personas de autoridad tenemos hijos o personas cuáles nos hacen responsable por ellos entonces también ahí se aplica los amo grandemente si saben de alguien que se beneficie de la palabra de dios que somos todos les pido que por favor compartan los enlaces y así poco a poco casa por casa estaremos llevando su palabra a las naciones yo dependo de ustedes y yo les hago los audios con mucho amor dedicación y obediencia a lo que dios me puso en el corazón hasta la próxima bye